del 27 al 29 de enero los indígenas llanaconas nos encontramos en círculos de palabra en chapa territorio ancestral llanacona te invitamos a seguir caminando la palabra en nuestro territorio ancestral organiza cabildo mayor llanacona por el fortalecimiento y la identidad cultural como pueblo indígena en colombia participan caminantes indígenas autoridades de los departamentos de cauca valle del cauca putumayo huila quindío bogotá distrito capital como poder y como querer y como decir es difícil es muy difícil es casi imposible y 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 Mi caminar ha venido siendo siempre con la guardia indígena, he venido caminando desde la comunidad del Moral, desde ahí vienen mis raíces. Vengo con los compañeros a Sebastián a orientarnos en el proceso indígena y a defendernos nuestro territorio como pueblo llanacona, con mis compañeros alguaciles de cada vereda en presencia desde los andes hasta la granja. Cómo poder y cómo querer y cómo decir... ¡Guarda, guarda, fuerza, fuerza, con mi raza, con mi tierra! ¡Guarda, guarda, fuerza, fuerza, con mi raza, con mi tierra! Con las muñas, con las muñas, con las muñas, con mi raza, con mi tierra. ¡Más fuerza! ¡Más fuerza! Son amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz, van de frente con valor. Y levantan los pastores, con orgullo sin terror, y levantan los pastores, con orgullo sin terror. Pero no nos vencerán, compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por caliente un cuerpo, otros miles no serán, porque por caliente un cuerpo, otros miles no serán. Muy buenas tardes, en nombre de nuestro cabildo y comunidad ancestral del resguardo de San Sebastián, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cogeliezer Fernández, venimos con una delegación de alrededor de 60 personas. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan un cordial saludo de parte del resguardo ancestral de Huachicono. Y mi nombre es Dayronel Vergo, hoy es papameja, y venimos con una comisión de 45 comuneros. Un cordial saludo de parte del resguardo indígena de Anacona de Paquiona. Mi nombre es Alfán Nicoló Achicangana, y venimos 70 personas. El equilibrio con la armonía y con la naturaleza, qué hacer para remunerar la historia, la sabiduría, la espiritualidad. Entonces, nosotros hemos ido construyendo eso. Desafortunadamente, el 70% de la educación en Colombia es privada. En el proceso de autoformación, con los compromisos de volver a las comunidades, hacer el trabajo, en cabeza de las autoridades, de las cinco personas, con los maestros, en la construcción de todo el proceso educativo. El corazón de este fuego vuela ya, El gran cóndor de los Andes vuela ya, El gran cóndor de los Andes vuela ya, El gran águila del norte vuela ya, El gran águila del norte vuela ya, Difícil, es muy difícil, es casi imposible, son tantas cosas, son infinidad de cosas. Y es que no encuentro como expresar, con las palabras, Lo que yo siento, lo que tú sientes, lo que sentimos, Por nuestro terruño y alacona. No hay impuncha ya, todos y todas compañeros del pueblo y alacona. Más de 650, perdón, asistentes, yo creo que la idea es que lleguemos a los 700, yo creo que más tarde llega la gente. Entonces, es un buen número, y creo que hay buen personal para seguir trabajando. Gracias, mayor. Muy buenos días para todas y todos. Un saludo de hermandad y resistencia desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP, alrededor de nuestra estructura política y organizativa, que son nuestros cabildos en los territorios, que es nuestro cabildo mayor a nivel nacional, porque la directiva de cabildo mayor ya no es sonar. Representamos desde el cabildo mayor, entonces, de nuestro pueblo, a los seis departamentos y a los 19 municipios donde estamos ubicados. Pero están buscando otros hermanos, como los de YUMBO, reconocimiento político, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nací en el resguardo de Río Blanco, Sotara, estamos ubicados en el municipio de YUMBO, desplazamiento, víctimas del conflicto armado, cualquier otra circunstancia que nos ha llevado a desplazarlos de nuestro territorio, a vivir en el municipio de YUMBO. Tener un pensamiento integral, comunitario y de visión futurista. Sé que el territorio es nuestra casa y lo sentimos como un espacio integral de vida, en el cual habitan los espíritus, las plantas, los animales, los minerales, el viento y nosotros los indígenas. Enriquecidos desde la experiencia de trabajo y esfuerzo a través de los tiempos, por los mayores, la comunidad y desde todos los espacios que constituyen los tejidos de vida. Entonces la responsabilidad es de los gobernadores, y también responsabilidad de la comunidad no exigir a ese gobernador como le fue allá en la asamblea o al delegado. Para mí, lo que está ahí, está bien. Lo que toca es exigirla que se cumpla. Los pueblos indígenas, por su historia, han conseguido muchas cosas así, y hemos conseguido, creo que igual ustedes lo han conseguido estructuralmente. Yo creo que, pues, lo dijo el modelo Carlos, el gran territorio Cric, y como consejero no es que tengamos la última palabra, estamos en construcción del gran territorio Cric. ¡Suscríbete al canal! 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 de las agrícolas, no de los pobres, sino de los ricos, de los grandes capitalistas de este país. Entonces, mientras nosotros estamos emberezados con la tal paz que va a llegar y que nos mantienen por ahí, pasando por la televisión, el gobierno está avanzando en sus leyes, en su proyecto capitalista para exterminarnos. La Guardia también hay que estudiar, ellos necesitan estudiar, capacitar. Tienen que volver expertos en diferentes áreas de la Guardia Indígena. A nivel nacional tenemos en cuenta que hay un punto fundamental que el gobierno ha querido modificar por la parte de la FASTRAC, de la ley FASTRAC, es que se modifique la ley de la consulta previa. Estamos dispuestos a protegerte como un legado La Pachamama nos vio nacer, la Pachamama nos vio crecer con la tambora. Nos enseñan a ser fuerte con los garrizos Y si te doy una montaña, de la abuela ya ajen El acompañamiento que de la incibgar Me llevo la estrella hasta de mi abuela ya ajen Perdón porque sabemos que te hemos ofendido Hemos tirado veneno a tus ojos Te prometemos nunca más Volverte a tirar veneno Si no remédio Lútero de la Madre Tierra, Papayata Hayaya La Madre Tierra 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 Son miles de huellas Son miles de estrellas Iluminando el espíritu De los héroes que ya han muerto La Madre Tierra 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 Acompañar y agradecer a las autoridades por la invitación a la consejería de igual manera darle mucha fuerza porque las autoridades hoy posesionadas eso es lo que necesitan, fuerza, apoyo de la comunidad, apoyo de la guardia para poder continuar con estos ejercicios de control territorial agradecer por la invitación y decirles que estos espacios es donde tenemos que continuar tejiendo estos lazos de unidad que en la medida que estemos los pueblos originarios unidos vamos a trascender en nuestros propósitos el llamado es a continuar en estos procesos de unidad y felicitar porque lo que están haciendo aquí están construyendo procesos para fortalecernos El mensaje como consejero le diría que el pueblo de Ianecona también tiene su dinámica de resistencia y también de prácticas culturales desde el consejo regional le pedimos que continúen en esa resistencia porque los pueblos no pueden desaparecer sino antes bien fortalecerse con el proceso hoy el día de la posesión de autoridades es sumamente importante la dinámica que están haciendo de manera que felicitarlos y que continúen luchando como lo vienen haciendo con las estructuras de autoridades tradicionales y el cabildo mayor del pueblo de Ianecona ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.